Y así suena la saladre de mi compadre Me acordé que tú estuviste en mi vida Y que no hay otra salida, todo llegó a terminar Y lloré por lo que había sucedido Sé que yo fui un estúpido por no saber valorar Y ahora que no está, mi vida ya ha terminado Mi corazón has robado y me he puesto a pensar ¿Qué sería de mí si tú estuvieras aquí? Quiero que vengas conmigo Eso te ruego amorcito Y ahora que no está, mi vida ya ha terminado Mi corazón ha robado y me ha puesto a pensar ¿Qué sería de mí si tú estuvieras aquí? Si tú estuvieras aquí Que lo que vuelvas conmigo Eso te ruego amorcito Y así suena la saladre de mi compadre Gracias por ver el video